Yo sabía que iba a llegar en un momento de contar Esa última historia que nos iba a hacer Tuve que ir a comprar para poder emplazar Lo último que era de día y mañana olvidar Lo que me volvió Esperar cuando tenga que esperar Despacito que el viento va a subir Esperar cuando tenga que esperar El tiempo va a subir El tiempo va a subir Hay que comenzar por uno Regálame el peor adjetivo Márcalo en mi cuerpo que eso es lo que sigo para ti Para poder comenzar el tiempo que bebí Esperar cuando tenga que esperar Despacito que el viento va a subir Esperar cuando tenga que esperar El viento va a subir El viento va a subir El viento va a subir !!! Podrán que sea así, ya sentiré Dos minutos cuando te espelaré Por primera vez Por primera vez Por primera vez Qué mala idea habernos tenido De haber sabido el final Cambiaría el inicio Traería a tu amigo Que siempre fue distinto Pensé que se acercaron bien amigos Qué mal, qué mal Haberte conocido así Qué mal, qué mal Haberte perdido así Que incluso no saber de ti Porque eres un hijo De entregarme Desde este tanto tiempo Como puede ser Que sigas llegando tarde Incluso cualidad Más que perdón Qué mal, qué mal Qué mal, qué mal Haberte conocido así Qué mal, qué mal Haberte perdido así Que incluso no saber de ti Porque decidí Entregarme Todo mi amor Todo mi amor Sigo acá Sigo acá Aun sin despedirme De nuestras vidas Jugando conmigo Jugando conmigo Jugando conmigo Jugando conmigo Vivome Haberte conocido Jugando conmigo Jugando conmigo Jugando conmigo Jugando conmigo Egipto conmigo Suscribete Entregarme todo en mi amor